Otro de radio, armas provinciales, antes de tomar el voliente, ahora tomas Gatorade, con crucero, mercenario, por supuesto, la compadre, Marín Calvín y Che, el Paco, la... ¡Eso! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Soy mujer, ley que te ves! ¡Y tú lo sabes! ¿Echo la letra? Sí, eso funciona, ¿cómo sabes? Mi pregunta es, discúlpame, este... Dale, dale, oiga, no me cuento mi media. ¡Ay, pu! ¡Uy, pu! ¡Uy, pu! ¡No más la leche! ¿Cuál es la necesidad de gritar? ¿Cuál es la necesidad de gritar? ¡No, se le dio! ¡Así lo trago de mujeres! ¿De verdad? ¿Por qué gritas? Nos hemos pagodeado, lo hemos dicho, sí, por ejemplo, en el ensayo de día a las 7 de la noche... Ya pasaron dos años con los... ver con ustedes todos los domingos, creo, ¿no? ¡No, vamos para el tercero, gente! ¿Cómo está? ¡Tercero, Dios mío! Bueno, ya, no griten, por favor, tenés que tú dices un parlante y le voy a hacer una nera callejonea, pero no tienen por qué gritar, por favor, ¿ok? ¡Suelta la coyote! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile! ¡El padre, el señor es lo más importante! ¡Eres tú! ¡Hoy con mi corazón! ¡Aquí me va a darles! ¡No, padre! ¡Aquí sí, colegó la mano! ¡No, mira mí! ¡Pues a mí, chile! ¿Me te duele la piel? ¡Sí! ¡Me duele la pierna! ¡Me duele la pierna! ¡Me duele la pechazo! ¡Me duele la pechazo! ¡Me duele la pechazo! ¡Me duele la pechazo! ¿Por qué haces algo atrás del panda? ¿Qué es eso? ¡Ay, por tener la costura! ¡Aquí me gira! ¡No! ¡No, no puede! ¡No puede! ¡Gira yo, gira ella! ¡El vestido de la cachina! ¡Y así que no le entraba! ¡Y tuvo que poner una parte de su sopa y ya está! ¡Qué madre, Michi! ¿Sabes que si yo giro, gira esto? Monique Pardo, hoy te veo así un poquito más taukuchi también a ti. ¡Ay, taukuchi! ¡No, me he pasado bien! ¡No, tus brazos! Te dejó de ir a hacer el hombro, un pasivo seguro, ¿no? ¡No! ¡Ay! Sí, porque la Michi nos dijo que era moderna. ¿Cómo está la gente de Legendary? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está la gente de Legendary? A ver, como siempre. ¿Dónde está la gente de Venezuela? A ver. ¿Y dónde está la gente de Perú? Tengo el orgullo de ser peruada y soy feliz. Debe poner una cumbia, por favor, yo te repito. Creo que hay un buen estilo. ¡El chorro! ¿Va a ver a ella? ¡Un lavante en mi lado! ¡Vaya! ¡Cheri! ¡Vamos para ti Choli! ¡Allí hagas! ¡Vale, cálmen! ¡Vá a la pista, vá a la pista! ¡Vaya la gente! ¡Vá a la vacuna! ¡Vá a la vacuna! ¡Vaya! ¡Vaya en el cielo! ¡Te recuerdo! ¡Va a un volito! ¡Va a un volito! ¡Va a un volito! ¡Va a un volito! Y yo quiero traer esta noche Basta, basta Basta la gente que sobra por la madre Que se va a pedir a ver Mira, cuando te amo Oye Chato Chato, por ti Yo te corto un testículo, Chato Yo Que el domingo lo decimos, Chato Y tú lo sabes ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Estamos en vivo, pero aquí ¿Qué pasa? Los domingo lo hago de ¡pum! Los domingo se pasiva Conviércate que se lo meto muy así, muy educada Como Rosa María Palacios ¿Qué? Ya, ya, ya Y además, vi tu huevo A ella le ponen una música de Bob Marley No, yo no como ya Te la comes Ahora lo vente Ahora que sale el meme La caballera destruye la mística, mate que vale, puso el ojo para el bando vale bienvenido chicos, ahí estás, ahí estás tú la hermana mayor de Monique Pardo también todo, pero no, Monique Pardo eso no se cante de ella vaya bonita eso pero como está el tipo en el bando y te lo enteras en el bando y te lo enteras en el bando y listo así cuando están los manos ok, esta noche, ¿qué tenemos? hoy, temática carnaval así chicos, estoy volviendo ya a la realidad a la parte del formato peruano amigos y rivales, pero lo tienen a través de la jugada del día en Facebook y en Facebook hoy, la temática carnaval pero, el reto tío aquí es carnaval pero, vamos a ponerte educadamente porque somos mujeres femeninas en tapachala ¿en qué? en tapachala ah, en tapachala si, se arranca la tila peladitas en su punto claro el señor Eduardo va a servir en el bando igual uy, uy si, aquí... está England en fin en lo general se dice con se dice con Cheo ¿verdad? Cheo hoy le he sido tienen lasituis les bells que están en sentencia que son cuatro que son Angela Garden Jiminy Amaya Crawwell Rajon y Charlie Brown Claro que sí. O sea, rápidamente vamos a presentar a nuestras jóvenes campeones. Así es. Hoy hay una sorpresa. En el backstage antes de iniciar el reality ha habido una entrevista con cada una de ellas y no sabes lo que dijeron. Pero vamos a pasar para que el público las pasamos como todos los dominos. Primera capitana cambió de música. Ella ganó la primera temporada de Amigas y Rivales. Así es. Aquí está... ¡Malesca Pá! 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 ¡Cierto! Ha venido a la terapia de Carnaval, ¿no? Sí, sí. Ella es el globo del cargo de Alegórico. Ella es el cargo de Alegórico. ¿Cómo estás, Vales? Muy bien. La verdad muy contenta. Primero se lo voy a dar a la terapia de Alegórico. Un amigo más. Un éxito más. Hoy reto Carnavales. No sabes lo que hay en Camerino. No lo sé. No, bueno. Tú nunca sabes nada. Es como que ocupes. Entra Camerino y es como que un carro alegórico. Tipo a Brasil. La verdad es que los shows están muy buenos. Tengo dos sentenciadas. Espero que ninguna de ellas se te vaya. Que son Kaori y Andrew Lang. Así que vamos a darle con todo y a ver qué pasa. ¿Vale? ¿A qué opinas que esta noche nuevamente Nick Howard no ha llegado? ¿Para qué siempre pasa de percibida Nick Howard? Así que si está o no está, a mí nada igual. Uy, no. Pero por algo lo dirá. ¿Qué hipota le trae a esa mujer a ti? Te invitamos a tomar asiento. Qué fuerte a tomar asiento. Pensé que eras amigas. Pero son rivales. Son rivales. Y también la capitana de la noche. Diseñadora de modas. Como ustedes la presentamos como... ¡Crizzly! ¡Tracqueen! Segunda la brindad de su noche. ¡Crizzly! Temática Brasil. Temática Brasil. Hubu. Fuatito las tabinas por hoy. ¡El cuerpo! Pues eso ha venido esta noche como emoticote líder, ¿no? ¡No! Ha venido como una garota. Una garota activa pero garota. Tiene el pene como todo brasilero también. ¿Sí? ¿Cabré las papas? ¡Negro! La viene, hermano, así, negro, así. Más que a tu birma, a tu hermana, la que te define de la nueva. Esperá por acá. ¿De quién? ¿De quién? De la nueva. ¿De quién? De la nueva. No la registro. ¡Oh! Bueno, buenos días, libertad. Buenos días, Tito. Buenos días, Magdalena. Buenos días, Maricarme. Bueno, ya toca la multa. La debatista no hay. Siempre estoy con cheno. Me estoy con cheno por verlo. No, 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 no. A todas. ¿Qué dijo jefe? A todas. Ok. Algo que quería decir esta noche que no está en mi hardware nuevamente. Ah, no me había dado cuenta. Qué mala. Bueno, mi cover está, con permiso, dos semanas ya, en realidad. Vine, chisla yo a pie. Me imagino que llegó el jueves para hacer aquel domingo. Ok. Ok. El venezolano de la camisa. Bajamos rápido, por favor. Ok. Esa noche, vamos a presentar a nuestro jurado, Coyote. Por favor, como tiene que ser. Ella, ganadora, tricampeón de Amigas Tribales. Ha venido como Viveria Genio. ¿Como Viveria Genio? Sí, pero más parece el genio de Aladino. Jaja. Como ustedes, le presentamos a la Guatini de Aletarra. ¡Choco Besos! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡El genio de Aladino! ¡Oye, no! ¡Están diciendo tapos de gas! ¡No! 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 ¡No!